¿Qué recibieron de manos del licenciado Arroyo y del gobernador Herrera Huerta? Bueno, creo que recibimos en forma simbólica todavía lo que significan las tarjetas alimentarias de las cuales estuvo hablando el ministro Arroyo, que más que importante para nuestra provincia, para todo el país por supuesto, pero muy en especial para nuestra provincia, que es una provincia que tiene sectores muy vulnerables, como pasa en mi municipio, que tenemos también sectores muy vulnerables y que es muy necesaria esta tarjeta. ¿Cuáles son esos sectores? ¿La infancia? ¿Los jubilados? Fundamentalmente mi preocupación está en la infancia. Tenemos ciertos barrios que son los más, donde más tenemos que trabajar y bueno, creo que lo más importante de esto justamente es lo que se hizo mucho hincapié en la necesidad de no solamente combatir el hambre, que es fundamental y es el primer caso, pero también nutrir bien a nuestros niños.